PELODY MUSIC No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo Mi amor, ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito que te creo Siento que ya no te necesito por mí Junto a mí Ya carajo todos esos besos que me regalaste Porque veo la situación en la que me dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo este lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño Pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor Tú no lo sé Y al lado tuyo no lo es Ya acabó todo este tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que la subes en la foto de tu estado Porque yo esa excusa de ti no la ando checando en fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Yo ya acabó todo eso lindo que te di